Cada copa que te andas tomando Yo la siento que me arde en el pecho Yo sé bien que ella tiene la culpa Por no haberte juzgado derecho Ya no tomes por Dios te lo pido Que tomando las penas se aviva Solo Dios que nos mira de arriba Puede darnos consuelo en la vida Yo quisiera que fueras dichosa Como yo para amarte lo he sido Nadie sabe el bien que tiene Hasta que lo ve perdido En tu casa te espera una santa La mujer que al mundo te ha traído No destroces tu vida tomando Porque no lo ha merecido Voy a pintar una raya Derecho a aquel tepozán Que bonito trío de pollas Quisiera ser Gavila Me acerco yo a tu ventana A platicar con la luna A ver si puedo alcanzar De las tres hermanas una La chica le faltan años La mayor pasa de edad Con la del medio me caso Si Dios licencia me da Se la llevaron sus padres Quien sabe porque sería A esa ingrata mujer A quien yo tanto quería De tres hermanas que vi Una se llama María Me fui siguiendo sus pasos Caminando noche y día Que tristeza me acompaña Al estar lejos de ti Yo acabándome la vida Lo que tú no haces por mí Dale un abrazo a tu almohada Haz de cuenta que fue a mí Que vine en la madrugada Y al amanecer me fue Quiereme no seas ingrata Quiereme no seas así Mira que yo soy tu dueño Mira que yo soy tu dueño Y hay tu la dueña de mí Dale un abrazo a tu almohada Dale un abrazo a tu almohada Haz de cuenta que fue a mí Que vine en la madrugada Que vine en la madrugada Y al amanecer me fui Me da vergüenza Decir que soy tu amante Decir que soy tu amante Bendiente Diles que vine Diles que vine A pedirte caridad Por las mañanas Vengo temprano Con mi sombrero Bajo a tus pies Dame un besito De vez en cuando Es la limona que tú me des Tal vez otro hombre te prometió Yo no te ofrezco Más que un pobre corazón Por las mañanas vengo temprano Con mi sombrero bajo a tus pies Dame un besito de vez en cuando Es la limona que tú me des Año del sesenta y ocho Cuando menos lo esperaban Les cayó la federal A toda la rancherada Haciendo un gran recorrido Que era lo que cultivaba Un gigantesco aeroplano Era el que los vigilaba Aunque andaba por el viento Pero de allá los miraba Los federales por tierra A los hechos se acercaban Más de doscientos soldados Se reunieron enteras Para hacer el recorrido Formaron muy bien su plan A Guadalupe la joya Llegaron con mucho afán Era muy duro encontrarlos Estaban bien preparados Contaban con sus espías Todos estaban armados Preferían mejor la muerte Antes de ser capturados Ese rancho Ese rancho, el puertecito Municipio de Linares Ahí se formó el combate Con todos los federales Sonaban las metralletas Detrás de los matorrales También traían en la lista Como si fueran conflictos A ese rancho del balastre San Diego y el Tejanito Llegaron los federales Y no encontraron delito Ya con esta me despido Esto ha quedado en la historia Muchos se encuentran huyendo Dejando familias solas La culpable del desastre Fue la maldita amapola Fue la maldita amapola Solitario en un bosque Me encuentro Comentando mi suerte fatal ¿De qué me sirve vivir Entre las flores Si una rosa No puedo yo cortar ¿De qué me sirve vivir A tu lado? Entre jazmines, violetas y cabeles ¿De qué me sirve vivir Sin tus amores? ¿Para qué quiero La vida sin tu amor? ¿De qué me sirve vivir A tu lado? Entre jazmines, violetas y claveles ¿De qué me sirve vivir ¿De qué me sirve vivir Sin tus amores? ¿Para qué quiero La vida sin tu amor? Belgi y mil reyes Desquesada Voy a cantar un corrido Ni la cárcel lo enmendaba La conoció desde niño Fue el destino Fue el destino Quien marcara Que agarrara El mal camino Ya lo echaron al olvido Era el capitán fantasma Si alguien merece un corrido Si alguien merece un corrido Es el por grandes hazañas De fugarse del presidio ¿Cuántas veces lo intentara? De Durango y Monterrey De Durango y Monterrey De Durango y Monterrey Del distrito federal Ciudad Victoria también De ahí se logra escapar La reja no detuvieron subieron al famoso capitán. Estado de Tamaulipas, Puerto Jaibo de Tampico, ahí lo viste nacer, la fecha no se las digo, al que el destino empujara, por la senda del delito. En el carro de basura, de Victoria te escapaste, de la ley de Monterrey, de ella también te burlaste, al escapar en un mueble, que tú mismo fabricaste. Adiós capitán fantasma, adiós cárcel de Victoria, esas cárceles ingratas, que conocieron tu historia, si en el infierno estuvieras, te escaparas a la gloria. Si supieras, chaparrita, cuánto te amo, es porque tú eres el bien de mi vida. Chaparrita, tú serás la consentida, y ándale, ándale, correspóndele a mi amor. Música Para qué quieres, amor es fingido. Música Chaparrita, todas las noches te sueño, y ándale, ándale. Correspóndele a mi amor. Música Música ¿Para qué quieres, amor es fingido? Música Chaparrita, todas las noches te sueño, y ándale, ándale. Música Música Correspóndele a mi amor. Música Música En papel blanco te escribo, porque blanca fue mi suerte. Música Limoncito azucarado, que ganas tenía de verte. Música Las naranjas y las uvas en el árbol se maduran. Música Música Dices que no chupas miel, porque no eres abejita. Música La noche que te besé, tenía dulce tu boquita. Música Que dices que vas conmigo, allá te espero en el kiosco. Música Pa' probarte que soy hombre, el miedo ni lo conozco. Música Música Eres rosa de Castilla, que al pasar me das la aroma. Música Dices que ella no me quiere, y hasta la puerta te asoma. Música Música Soy como la hierbabuena, donde quiera resplandezco. Música Con todas hablo y me río, pero a ninguna apetezco. Música 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 Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Música Música Pues como no, si me sobra razón. Música Porque la joven te amaba en un tiempo. Música Música Ahora es dueña de otro corazón. Música Música Como a las once se embarca Lupita. Música Música Se va a embarcar en un buque de vapor. Música Música Y yo quisiera formarle un chubasco. Música Y detenerle su navegación. Música Como a las once se embarca Lupita. Música Música Se va a embarcar en un buque de vapor. Música Y yo quisiera formarle un chubasco. Música Música Y detenerle su navegación. Música 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 Música